Hoy como es habitual estamos con el doctor Lisbo Justos donde vamos a hablar de un tema muy importante y muy interesante como es el de los rillones. Bienvenidos y doctor Lisbo Justos, buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. De verdad que cada día el compromiso es mayor. Para mí sería más fácil contratar a un publicista para que diga, tómese en esta agua, prueben la exquisitez y la frescura, pero la responsabilidad cada día crece, se aumenta porque los daños son exagerados en la gente y ha habido muy buena respuesta de los televidentes llamando, solicitando información. No hay día que no reciba llamadas de una y otra parte y para mí eso es muy placentero poderles servir a la gente. En el programa del miércoles santo, una señora muy afectada del colon que me llamó, que vive en Cali y tiene propiedad de la unidad, tiene resultados y ya hay varias personas que han manifestado sus resultados. Hoy vamos a hablar de los rillones, son unas piezas claves en el funcionamiento orgánico, pero no sin antes decirles, mientras tanto, mientras que llegamos allá, con otros programas, a contar o a orientar sobre alguna alteración de salud que usted tiene. Si alguien de ustedes que está viendo el programa tiene un problema de conjuntivitis, aplíquese dos góticas en cada ojo ya y en una hora me dice si hay o no hay resultados. Esto no es para simplemente incitar a la gente o convocarla a que tome el agua, no, es a que recupere, prevenga, recupere, mejore su salud. En cuanto a los rillones se refiere, estos rillones tienen una, háganse de cuenta que ustedes están viendo un torno que está trabajando y tiene un chorrito de agua para lubricar, para no dejar de calentar la fresa del torno y obviamente poder hacer la pieza por el calor. Así mismo le pasa al riñón. El riñón tiene como fin clasificar las toxinas, eliminarlas, afiltrarlas y excretarlas a través de la orina. Tiene como fin regular los bicarbonatos, el sodio, el potasio y el cloro. O sea, si hay exceso, mira a ver cómo lo va a regular. Los riñones están conectados por unas arteriolas que se dependen de una arteria, salen por cada lado una arteria que va hacia el riñón y cuando ya va a llegar al riñón se divide en cinco ramas para poder irrigar bien ese riñón, que se mantenga lubricado y que pueda cumplir esas funciones. Hay una cantidad de procesos que los tiene que regular el riñón. Por ejemplo, la hipertensión, la elevación de la tensión arterial es una función clave, precisa, que debe cumplir el riñón. El riñón es el que también produce los efectos, las acciones corporales para que el ácido base también se pueda regular y obviamente mantener el líquido extracelular en las condiciones de pH adecuado. Si usted hace ahorita mismo un pH de orina, va a observar que puede tener acidez y esa acidez es fatal para el organismo y obviamente para el riñón. Cuando la persona, por ejemplo, ahorita me visitaba una profesional y me decía antes del mediodía, me decía yo soy hipertensa y yo tomo el diurético. El diurético lo que hace es presionar el riñón para que produzca más orina y eso genera una deshidratación. Entonces, ya eso lo he dicho en muchas ocasiones, pero lo tengo que repetir, eso hace que el millón de filtros que tiene cada riñón, las nefronas, unas unidades pequeñísimas, se taponen y el riñón no pueda cumplir las funciones propias. Entonces, cuando tenemos una irrigación adecuada, que siempre debe estar partiendo de la base de tener, si usted tiene 70 kilos de peso, 49 kilos de agua en el organismo, pero de agua incontaminada, agua que no le deposite sustancias o trazos de metales pesados y que por el contrario le provea los minerales que necesite el organismo, que en la dieta diaria, si ustedes averiguan en salud pública, en la dieta diaria solamente se capta un promedio de 50% de los minerales que se requieren para el funcionamiento orgánico y en caso de calcio solamente un 30%. Y allí depende que el organismo siempre está en riesgo de entrar en degeneración, en distorsión de su funcionamiento. Entonces, el riñón cumple la función de regular la tensión arterial a través de un mecanismo que activa la renina, angiotensina y otras sustancias que corresponden al trabajo propio del riñón. Entonces, cuando hay exceso de sodio, lo que hace es filtrarlo y excretarlo, eliminarlo a través de la orina. Pero si hay escasez de sodio y en caso también de potasio, también uno de los trabajos rápidos que tiene que hacer es capturar esas opciones de sodio y potasio y volverlos a incorporar al plasma sanguíneo. De lo contrario, el riñón no cumple con la función que debe cumplir y obviamente de ahí arranca una serie de factores que al no filtrar la sangre, el riñón tiene que filtrar entre 1.600 y 1.700 litros diarios de sangre y debe ultrafiltrar entre 150 y 170, ultrafiltrar, para devolverlo al corazón en condiciones adecuadas y que el corazón lo bombe, lo lleve a todos los rincones, a llevar los nutrientes, a llevar los nutrientes junto con el oxígeno y obviamente a recoger los desechos. Desechos que tienen que ser llevados para que éste los clasifique y los expulse, los elimine a través de la orina. También el hígado cumple una función muy importante que es todos esos venenos, procesarlos, destruirlos para evitar que envenenen el organismo. Es como el caso de la linfa, la linfa recoge, retiene sustancias y en el caso cuando hay cáncer limita, pone una barrera para que no se genere la metástase. El riñón tiene una serie de funciones muy delicadas que cumplir y dentro de ellas necesita, para poderlas cumplir, una irrigación sanguínea adecuada que es de 1.3 litros de sangre por minuto y obviamente esa sangre, el alto porcentaje, pues obviamente es agua y debe tener ciertos elementos minerales para poder que haya un trabajo adecuado. Es importante que los nuevos televidentes que están entrando al programa, que ya hay unos que han repetido, que ya me lo han comentado, que se sienten contentos, felices, tomen en mi teléfono. Yo no tengo ningún problema en contestarles de 6 de la mañana a 10 de la noche porque esa es mi función, esa es mi misión, ese es mi compromiso, esa es mi responsabilidad. Que la podría eludir, claro, porque yo no soy responsable de la salud de nadie pero si yo conozco medios con los cuales podamos mejorar la salud de la humanidad pues lo menos que puedo hacer es compartir esa información para que la gente se beneficie. Mi teléfono es 320-693-3713 320-693-3713 y mi correo es presidencia arroba sanvicente punto com punto com A ver, a mí simplemente me visitan a la oficina, me llaman, tiene tiempo yo siempre pues trato de mantener el tiempo para la gente que me necesita y me llaman y nadie tiene que preocuparse porque yo le voy a cobrar un peso porque yo no voy a cobrar un peso a nadie por orientarle por decir lo que yo sé en su favor Si ustedes, queridos televidentes, se toman la molestia de llamar a las cámaras de comercio de aquí Pereira, de Santa Rosa a los gremios, al comité intergremial a la ANDI, a COPI, a FENALCO, a cualquier parte aún al alcalde, al gobernador, aunque sientan apatía por el tema van a preguntar qué es, cuál es mi función y qué es lo que yo hago en todas las reuniones donde quiera que esté hablar del tema porque cuando yo tengo cientos de personas beneficiadas a nivel nacional y ayer nada menos hablaba de nuevo con el paciente del infarto cerebral y ahí me decía, estuve en chequeo con el neurólogo y vuelve y me repite lo mismo no tiene cura, no tiene cura, no tiene cura estos medicamentos y él no se los toma él los recibe pero no se los toma son para que usted evite un nuevo infarto cerebral y cuando vemos la recuperación tan formidable de este paciente que vive en Villa Rosario Santander y ya lo he comentado en mis columnas yo escribo una columna todos los sábados en el diario El Otún que también tiene mucha visita la leen porque muchas personas la recortan, la guardan porque yo cada semana hago un comentario dedico cinco semanas seguidas a escribir sobre un tema solamente sobre la desnutrición infantil dice ocho columnas seguidas porque me aterra me aterra el caso de la falta de responsabilidad con la primera infancia ayer nada menos recorté un artículo del periódico del diario El Otún de un concejal que está reportándose allí que la ley de infancia y adolescencia está en pañales lo llamé y le dije miren, en el consejo podemos hacer una charla sobre el tema porque yo tengo los mejores resultados con los niños que su mamá ha tomado el agua en la gestación o en la latancia o ya se la ha dado a los niños y ahí aseguramos la salubridad de ese niño pero, mire nadie nadie que conoce a Lisboa Justo Serna que lo ha visto que ha podido escuchar donde está sentado tomándose un tinto en cualquier tertulia puede decir que no estoy hablando de esta situación que es bastante compleja el fin de semana el sábado me visitó un grupo de personajes y dentro de ellos cuando yo hablé de que el contenido de bicarbonatos me preguntó y entonces ¿será que eso sirve para el cáncer? y dije claro, desde luego pues la persona está sufriendo de cáncer ni siquiera los compañeros que estaban acompañándole sabían que sufría de cáncer cualquier alteración de salud va a tener resultados porque es que aquí lo que hay es un complemento nutricional aquí hay un contenido de minerales vivos iónicos biodisponibles de absorción inmediata que el agua mediante la infiltración y la ganada de temperatura por cada 33 metros de profundidad lo que hace es recoger en las rocas disolver en las rocas unos minerales que trae consigo vivos, iónicos, disueltos biodisponibles de absorción inmediata entonces cuando el organismo percibe usted la entrega o se hace la ingesta de un trago de esta agua el organismo inmediatamente detecta que es lo que le está entregando que son las necesidades propias las necesidades básicas para el funcionamiento y entonces obviamente los va a capturar los va a incorporar de inmediato porque aquí no hay que hacer metabolismo distinto es con lo que me pasó a mí ahorita con el almuerzo el almuerzo yo me lo comí claro pero el organismo tiene que pagar a trabajar hacer un trabajo extraordinario para poder extraer los nutrientes metabolizarlos incorporarlos al organismo y luego coger los desechos y eliminarlos mire las infecciones urinarias son pan de cada día sobre todo en las damas cuando usted toma esta agua usted empieza puede observar en el término de la distancia que empieza ya a bajar el ardor que empieza a bajar la picazón y obviamente que si hace la toma de la muestra de orina y la lleva al laboratorio en una hora en dos horas y en tres horas va a observar que ya hay unos movimientos de ácido úrico de urea de cloro en lo único que hay riesgo es cuando ya no hay riñón cuando ya están haciendo hemodiálisis que es una de las cosas que me preocupa aquí en Pereira solamente hay 800 personas esperando cambio de riñón si usted se remite a cualquiera de las otras ciudades del país hay una cantidad de gente afectada que ya no tiene riñón entonces cuando no hay riñón cuando ya el riñón ya no trabaja entonces solamente tómese un pocillo tintero de agua cuando lo elimine se toma otro cuando lo elimine se toma otro y así sucesivamente va generando hasta que va empezando a acelerarse la eliminación y obviamente los tejidos son susceptibles de regeneración del riñón todo órgano viticinario es susceptible de regeneración si tiene los medios adecuados de resto la idea es que la persona siempre se tome dos vasos en la ayunas dos media hora antes de cada comida y completar diez vasos en el transcurso del día ese es un beneficiario en la afectación de colon el mismo dueño de la droguería que tomaba de todo lo que lo que él vende para el colon y no haya tenido resultados ahora es un vocero es un evangelizador del agua porque a todo el que entra lo primero que le ofrece es el agua tómese una botella de esta agua usted tiene afectado el riñón tiene la orina muy sucia tiene olor en la orina ya fétido tómese la botella de agua y antes de media hora usted estará en el baño eliminando y obviamente va a empezar a haber cambios en el color y en el olor de la orina hay cosas uno debe procurar siempre eliminar el origen del daño si usted tiene una gotera en la casa y usted pone una vasija allí para que reciba la gotera cuando llueve pues obviamente ahí no está eliminando el daño el origen del daño ¡Gracias!